Bienvenidos a Doce Informa, yo soy Alexandra Torres Pérez, una comunidad de luto tras la muerte de un niño de cuatro años en un homicidio suicidio. La policía de Warwick dice que su propio papá, Seamus Dempsey, asesinó a su hijo Liam antes de quitarse su vida y que la mamá fue la persona quien llamó a las autoridades. Una tragedia cual está impactando la comunidad entera. Muy triste, uno casi no oye cosas así aquí en Warwick. Un peluche sentado al frente de la puerta de este hogar en Frawley Street donde la policía de Warwick encontraron el cuerpo de un padre e hijo el 21 de marzo. No es triste, un niño, yo soy un padre de cinco y es triste, eso es una situación que no supo pasar, ¿me entiendes? Autoridades recibieron la llamada a las ocho y media de la mañana de una mujer quien dijo que su esposo había tiroteado a su hijo de cuatro años y que su suegra de 79 años todavía estaba dentro del hogar con su esposo atrincherado con el arma. Oficiales pudieron evacuar la mujer del hogar y después encontraron los cuerpos de Liam Dempsey y su papá Seamus, quien falleció tras un disparo autoinfligido. La comunidad preguntándose, ¿por qué niño? Autoridades todavía están tratando de averiguar un motivo mientras la familia y comunidad lamentan esta tragedia. Banderas en la escuela de Liam Warwick Early Learning Center a media hasta en su honor. Organizadores del GoFundMe describiéndolo como un niño venturoso quien le gustaba jugar y amaba los carros y los dinosaurios. Estamos orando por ellos y estamos aquí sin cualquier cosa. Va a haber un funeral privado para Liam este viernes, pero ustedes todavía pueden ayudar a la familia con una donación al GoFundMe, cual pueden encontrar en este reportaje en nuestra página de web WPRI.com slash tosinforma.